Arroz con pollo No traigo frito y no se me ve escapar Te equivocaste, no soy pollo tiernito Si me enjaularás me vas a destrozar Ya te conozco y sé lo que tú eres Te gustan todos para darles un quemón Somos iguales, me gustan las mujeres Así como tú eres, que le hagan al vacilón Que no me asustan, que de eso estoy quemado Y andar enamorado de puro corazón ¿Tú qué dijiste? Este es mi arroz con pollo No traigo frito y no se me ve escapar Te equivocaste, no soy pollo tiernito Si me enjaularás me vas a destrozar Ya te conozco y sé lo que tú eres Te gustan todos para darles un quemón Somos iguales, me gustan las mujeres Así como tú eres, que le hagan al vacilón Que no me asustan, que de eso estoy quemado Y andar enamorado de puro corazón Un cover del Isidro López Arroz con pollo, una oldie but goodie Para todos los viejitos